La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ayudará al gobierno de Claudia Sembom Pardo a crear una ciudad de México con mayor conectividad en los espacios públicos y a trabajar por una mejor inclusión laboral. Alicia Bárcena y Barra, secretaria ejecutiva de la CEPAL y la jefa de gobierno firmaron un convenio de colaboración para desarrollar y promover el acceso a la conectividad, evaluar programas sociales y cómo generar nuevos proyectos que disminuyan las desigualdades. Tlahuac, sin temor. Al reacomodo delictivo Bárcena y Barra comentó que hay desafíos en infraestructura por afrontar, pero no solamente de telefonía móvil o de acceso a Internet móvil, sino también qué tipo de tecnología para llegar a lo que nosotros llamaríamos 4G. La parte digital puede ser un medio muy importante para tocar otras áreas del desarrollo humano, señaló. Lo ideal es poder alcanzar el 4G y sobre todo, llevar la conectividad a los espacios públicos, nos parece muy importante, nosotros hemos luchado porque la banda ancha sea un bien público global, es decir, no gratuito, necesariamente, porque, claro que los operadores no quisieran que esto fuera así, explicó, como puede ser el caso de la ciudad, no solamente la móvil, porque la móvil te da ciertos accesos, pero la banda ancha te permite avanzar en otros niveles de innovación, incluida la telemedicina, por ejemplo, la teleeducación, o sea, aspectos más sofisticados de lo que puede ser la conectividad, añadió. Ejemplificó los casos de Perú y Colombia, porque han avanzado, por lo que ya están muy conectados, ver qué fue lo que hicieron, cómo le hicieron, la ciudad de Medellín, Colombia, o una ciudad que a través de la conectividad avanzó mucho en la seguridad pública. Entonces cómo la conectividad digital te puede acercar a otros temas, incluida la parte financiera, resaltó. Seinbaum aseguró que su gobierno quiere que toda la población tenga acceso a Internet, y un ejemplo es la instalación de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares. No solamente tienen acceso a Internet centrándose en la computadora, sino entrando a pilares. Tiene uno la conectividad en su celular y ya se están instalando en la ciudad, y a final de año, como lo prometimos, todos los postes que tienen una cámara van a tener conectividad a Internet a 50 metros. A la redonda, destacó. Gracias por ver el video.